Hay millones de personas que padecen de gastritis, ¿no? Muchos piensan que, bueno, unos se enferman de esto, otros se enferman de lo otro y tratas de llevarlo lo mejor que puedas con antiácidos, con pastillas, uno que otro tratamiento natural y al final dices, bueno, así es la vida, a unos les toca enfermarse de esto, a otros les toca de otro y si te tocó la lotería de la buena salud o de la mala salud, pues, ni modo. Bueno, posiblemente alguien te diga, para convertir la gastritis es muy fácil, solo tienes que llevar una vida sana, comer más sano, hacer más ejercicio, vivir más relajado y asunto arreglado. Yo he intentado eso, pero igual se llega con gastritis, mucho lo que estoy contando es testimonio mío. También algunas personas tal vez te digan, es voluntad de Dios. O tal vez alguna persona espiritual te diría, es tu karma. ¿Qué estarás pagando? ¿Qué habrás hecho en otra vida? De pronto tienes ahí algo sutil insertado en tu cuerpo etéreo que te está causando la gastritis. También es una posibilidad. Pero, ¿por qué hablo de gastritis y espiritualidad exclusivamente? Porque este capítulo está dedicado a la gente espiritualista, como le llamo yo, a la gente espiritual. Porque esta charla va dedicada a aquella gente espiritual que ha tenido un despertar y expansión de conciencia, a esta gente que está en aquello de co-crear su realidad de manera cuántica, a estas personas cuyos pensamientos han trascendido, que están en armonía con la naturaleza, que tienen una mayor sensibilidad, que ven más allá del plano físico, de lo tangible, que ven más allá de lo evidente, aquellos que saben de la existencia de maestros, de guías, de luces, de fuerzas, de todas estas entidades espirituales. Aquella persona que medita, que se conecta, que hace sus mantras, sus mudras, que hace sus meditaciones profundas, que entra a un estado alfa profundo, Deta, Gamma, Belta y todo el abecedario, que se siente uno con el todo en plena armonía, pero tiene gastritis. A ese público está dedicada esta charla. Entonces, ¿en qué se diferencia la gastritis de esta persona tan elevada espiritualmente? ¿En qué se diferencia esta gastritis de la gastritis del primo borracho que tiene? El más inconsciente del mundo. Y tiene la misma gastritis que el hombre que anda haciendo sus mantras todos los días. Hay algo que no está encajando ahí. ¿De qué sirve tanta espiritualidad? Si igual te sientes mal. Una vez fui a un festival de comida consciente en La Paz, en Bolivia. Y era un festival donde podías encontrar gente de los más diversos caminos espirituales. Encontrabas, qué sé yo, terapeutas de reiki, instructores de yoga, uno que otro medium por allí, uno que se conectaba con maestros ascendidos, otro que se conectaba con extraterrestres. En fin, era como esos bares de la guerra de las galaxias, donde están de todos los planetas. Era algo similar. Toda la gente muy amable, todas casi levitando. Muy linda gente, muy amable, muy amorosa. Pero entrando en conversaciones más profundas, tenían gastritis. ¿Qué podría pensar un espiritualista de su gastritis? Posiblemente diga, qué raro, me alimento bien, me he vuelto vegetariano, inclusive me he vuelto vegano, pero sigo con gastritis. O será tal vez que me he descuidado y se ha abierto un hueco en mi campo energético, que ha causado un desfase energético, que ha hecho que se entre una entidad no benéfica, y desde el plano sutil afecta al plano tangible, y eso me está causando gastritis. Entonces tengo que cuidar más mis pensamientos para proteger mi aura. Entonces eleva sus afirmaciones de sanidad de 20 a 80. Yo soy la perfecta salud en armonía con el cosmos y el universo. 80 veces repite eso. Y cuando termina la ochenteava vez, ¡Auch! Gastritis. Pero creo que me siento mejor. Y aún así sigue con gastritis, como les digo. O tal vez un espiritualista se ponga a meditar, se vaya a la punta del cerro, en posición grulla, se ponga a meditar, y en meditación recibe el cristal dodecaedro, de cuarzo violeta transmutador. Él recibe en meditación esa sanación, esa bendición de los maestros. Se siente feliz, se siente uno con el universo, ya tiene su cristalito acá, cerca del estómago, en lo sutil. Pero ¿qué hace este espiritualista al día siguiente? Compra o metra sol. Por si acaso, hay otro ataque energético que le descuajeringue su cuarzo, y le dé gastritis. Entonces, por si acaso, en el plano físico tiene su muepra sol, y en el plano sutil va a seguir haciendo sus afirmaciones, o va a seguir concentrándose, y unirse, a su dodecaedro violeta transmutador. Repito esto, yo lo he vivido en carne propia, así que me estoy mofando de mí mismo. ¿Cómo les digo? ¿Qué diría una persona espiritual? Diría, esto debe ser mi karma, es algo que traigo de otras vidas, tal vez sea algo subconsciente que aún no sale, que no ha salido aún en mis regresiones. ¿Y qué diría una persona común y corriente? De algo hay que morir. Eso es lo más común que puede pasar. ¿Qué podría decir un religioso? Te diría, no importa lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Muy sabio también. Y posiblemente una persona omnívora, chatarrera, te dirá, no importa lo que entra por tu boca, siempre y cuando seas feliz. Total, la vida es una y hay que disfrutarla. Igual nos vamos a morir todos algún día. De algo hay que morir. Todos, todos tienen gastritis. El omnívoro, el chatarrero, el vegetariano, el vegano, el espiritualista. Todos tienen gastritis. Tal vez el espiritualista diga, sí, pero mi gastritis tiene alta vibración. Mi gastritis es pleiadiana, es violeta, eso ha visto el maestro. Gastritis al fin, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? En una época difícil de vida que tuve, de esas depresivas, pues acudí a un amigo que era un terapeuta bioenergético y que me ayudó mucho a despertar al mundo espiritual y a compenetrarme más y salir de ese abismo emocional que a veces nos embarga. Y fue una etapa importante porque pude descubrir que había algo más allá de la vida común y corriente. que había algo más allá de trabajar, de estudiar, de buscar ingresos. Había algo mucho más profundo, un sentido mucho más profundo en mi vida. Y si bien el haber estado en contacto con estos terapeutas mal llamados alternativos, si bien me sacó de la oscuridad, de la tristeza, que viera a la vida con otros ojos, más esperanzados, más tolerante ante las miserias humanas. y si bien me sentía en sincronicidad con el universo y la espiritualidad, no había prestado la más mínima atención a mi alimentación. Para nada. Es más, cada vez que me enfermaba, aparte de ir al médico, me encomendaba algún arcángel de curación, por si acaso. Siempre había que reforzar con alguien de otro plano. O me pasaba al revés. Iba a una reunión donde había una persona que canalizaba curación con tal ángel, arcángel, maestro, lo que fuere, y reforzaba con el gastroenterólogo. Siempre hacía las dos cosas. Y pese a que hacía estas sesiones de curaciones energéticas, no terminaba de curarme, no me convencía, o a veces me curaba de algo, pero me enfermaba de otra cosa, que era al final lo mismo. Y era un poco complicado, porque de pronto uno, hay días pues que amanece medio elevado, y tiene ganas de amar a todo el mundo, y tiene ganas de conectarse. Y eso me pasaba a mí. A veces despertaba con ganas de conectarme, meditar, ser una persona verde, ser una persona eco, muy espiritual. Y en el momento que me ponía a meditar, gastritis. Entonces era muy difícil, inclusive en las noches, tratar de conectarme y hacer mi regresión, cuando el esófago me ardía horriblemente. No podías meditar. Al tacho, como decimos en Bolivia Cetiva, al tacho toda tu buena intención, de comunicarte con tu maestro interno, si estabas con una gastritis interfiriendo ahí. Y bueno, pues tenía que consumirme, consumir unas bolsitas de un gel de magaldrato, tomarme tres, quedarme sentado en la cama, y dormirme del cansancio, del dolor que me ha producido la gastritis. Mi meditación, pues a la basura. Porque ya el cansancio, el dolor, no me daba chance a conectarme. Y dije, oye, realmente esto debe ser karma, porque, dije, tal vez tengo que lidiar con esto de por vida, porque ibas al doctor, y el doctor te decía, no café, no gaseosas, no cosas picantes, y, tómese una pastillita de metrasol, y nos vemos en un mes, le hacemos otra ecografía, digo, endoscopía, y tal vez sea el famoso, y Bill, el villano, el licobacter pylori, que está atentando contra ti, y veamos qué pasa. Y así estuve años. Y cuando le dices, pero doctor, ¿qué no hay cura? ¿Qué es lo primero que te dicen los doctores? Nah, es genético. ¿Qué te dicen los espiritualistas? Nah, es karma. ¿Qué te dice una persona común? Nah, es destino. Como que cuando no tenemos la respuesta, o es epigenético, o es karma, o es destino. O, en caso religioso, es la voluntad de Dios. Así que, ya en esa desesperación, de ser un espiritual dolido, de entorno de broma, me postré, y dije, oh señor, ¿qué tengo que aprender de esta gastritis? ¿Qué karma he venido a pagar? ¿Qué debo hacer con eso? ¿O es que acaso, tengo que cargar esta pesada, cruz intestinal conmigo, toda la vida? Y, años después, tardé en entenderlo, la respuesta fue muy sencilla. Esa voz en la cabeza, llámese un maestro, o mi propio yo superior, o quien fuere, me decía, mira, deja a las entidades espirituales en paz, y aliméntate mejor. Ok, vamos a hacer caso. He tardado mucho en entenderlo, porque hasta ese entonces, yo pensaba que la espiritualidad, era del cuello para arriba, que todas las experiencias espirituales, las vivías de aquí para arriba, solo tu cabeza, era la que funcionaba para conectarte, para recibir, para canalizar la luz, y todo ello. Y, pero aún así, lo curioso de todo esto, era que, a mí me costaba entender, que yo tenía que ir, por ejemplo, siempre hablamos, siempre escuchamos en internet, que tal día se va a abrir tal puerta, dimensional en tal lugar, entonces hay que ir a la punta del cerro, a entrar en meditación conjunta, ¿no ve? Suele haber esas cosas. Entonces, a mí me costaba, ir a esos lugares, alejados, muy místicos, pero con el omeprazole en mi bolsillo. O sea, no me cuadraba, que iba a haber una nave interestelar, una madre nodriza, y en el momento, que yo iba a recibir la luz abductora, un ratito, ratito, mi omeprazole, para disfrutar del momento, sin gastritis. Eso era lo duro para mí. Además, yo creía en ese entonces, que se suponía, que el estado del nirvana, el estado de iluminación, pues iba a trascenderme, en todos los sentidos, iba como que a transmutar, mi organismo, para que mi cuerpo, se sutilice, mis órganos, eleven su vibración, y pues mi cuerpo, transmutaría, y los alimentos, no serían problema, y las enfermedades, tampoco serían un problema. Según yo, a eso me iba a llevar la espiritualidad. Entonces, no faltó el que me dijera, no importan los dolores del cuerpo, ya que lo que trasciende es la materia. Entonces, ante esa afirmación, yo decía, ¿qué hago? Entonces, sigo tomando omeprazole nomás, ¿qué hago? Y bueno, pues, te dicen, así es la vida. Como les digo, en ese día, mi alimentación era común y corriente, y mis dolencias también eran las comunes y corrientes. Y con el pasar de los años, sí me di cuenta que era bueno recibir ayuda externa, de un terapeuta de yoga, de reiki, de alguna terapia alternativa, ya sea para las enfermedades del alma, como las enfermedades del cuerpo. Pero llegó un momento donde dice, en mi caso, aquí hay algo que no está claro. Hay algo que no está funcionando, porque ya he intentado con todos los meros ascendidos, ya he intentado con todos los arcángeles de curación. No faltaría que me diga, es falta de fe. Oh, bueno, ya. Y desde ese punto de vista dije, tengo que curar la causa y no el síntoma. Así que por un momento decidí salirme de lo que yo, en ese entonces, llamé romanticismo espiritual. Dejé a un lado la meditación, dejé a un lado la conexión, dejé a un lado de invocar a mis guías sanadores, y a toda entidad de curación que antes había podido invocar. Y si bien, no dudo, que existan estos poderes maravillosos, estas entidades maravillosas, estas fuerzas invisibles, ante los ojos comunes, creo que esto no es la esperanza para los malos hábitos de una persona. Y muchas veces, muchas veces la gente suele centrar sus esperanzas en curaciones milagrosas, cuando la medicina convencional ya no te da ninguna esperanza. En el fondo, en ese entonces, yo lo único que había hecho era cambiar de técnica. Cambiaba a enfermeros por elementales de curación. Cambiaba al gastroenterólogo por un arcángel de curación. Cambiaba el mandil blanco del doctor por el mandil blanco del gurú. En ambos casos buscaba yo alivio. Y ambos, en ambos casos, ya sea la entidad espiritual o el gastroenterólogo, trataba de ayudarme en la medida de sus posibilidades, para poder sobrellevar los destrozos que yo mismo había causado. El detalle es que, cambias la camilla del hospital, por la camilla del reiki. Camilla al fin. Cambias las gotas de neburil, por las gotas de flores de Bach. Y sigue sin curar el síntoma. Entonces, ¿en qué se diferencia una persona espiritual que toma flores de Bach de una persona absolutamente inconsciente que toma neburil? Los dos tienen problemas de ansiedad. Los dos tienen jaquecas. Los dos tienen problemas de cabeza. Uno dice, ay, la borrachera de ayer. El otro dice, ay, es mi desconexión de ayer. Uno dice, tengo demasiado estrés del trabajo. El otro dice, he recibido muchas luces de otros planos. Entonces, ya te digo, cada uno tiene lo suyo. Y además que yo quería que, quería curarme sin cambiar mi forma de vivir. Quería curarme sin cambiar mi dieta para seguir comiendo lo que me gustaba comer. Y yo quería que me curen además estas entidades que me curen la gastritis para siempre. Así yo seguiría haciendo mi vida común y corriente como siempre me había gustado hacerla. Pero eso es como ser adicto a la cocaína y pedir el milagro para que la puedas seguir consumiendo sin que te haga daño. Es exactamente lo mismo. En el fondo, ¿qué diferencia hay entre las sustancias tóxicas que dañan el cuerpo? Ya sea fumándolas, inhalándolas, bebiéndolas o comiéndolas. Son tóxicos al fin. Solo que unos son permitidos por la FDA y por los ministerios de salud. Las otras no. Pero son tóxicos al fin. Había daño igual. Y es más, siempre cuento esta anécdota. Yo hace un año y medio, dos años, fui a Brasil, a la ciudad de Abadiania, donde está el famoso Juan de Dios. Una persona que ha curado a más de 15 millones de personas en 40 años. Es muy famoso este Juan de Dios. Y delante mío he visto cómo gente botaba sus muletas cuando se acercaba a la entidad, que canalizaba a Juan de Dios. Pero lo que también era curioso era que las entidades reñían al público, reñían a la gente. Les decía, oye, estás gordo, cambia tu dieta. Pero mucha gente no se mutaba de eso. Solo quería la curación y sin hacer nada por su parte. Y si bien sé que lo que llamamos Dios, que es omnipresencia, omnipotencia, que es el creador del universo, y que no se cae un solo cabello de tu cabeza si no es bajo su voluntad, pese a que ocurre eso, el que tiene libre albedrío eres tú, el que se toma la Coca-Cola eres tú, el que se come el bizcocho eres tú, y el que pide el milagro también eres tú. Esa es la diferencia. Solo cuando te enfermas, en muchos casos, recién vuelcas tu mirada al lado espiritual. Mientras no te duele, sigues con tus mismos hábitos, y lo peor es que no sabes que no sabes. Comes por inercia, porque todos comen lo mismo. Y es también curioso, en el caso de la gente espiritual, que hacen cadenas de oración para apoyar la curación de un enfermo. La familia hace turnos cada tres horas, uno de los miembros hace la curación, hace la oración, la invocación, que si no la digo que no la hagan. Pero si se van a tomar el tiempo de cada tres horas turnarse, ¿por qué también no se preparan el tiempo para hacer un jugo verde y darle cada tres horas al enfermo, y apoyar en la parte química? Pero creemos que todo es pues, le echamos todo el lastre a los maestros. Para eso están, para ayudarnos, para que nos cubren. Ese es un serio problema que tenemos. Además que resulta que también hay oraciones conjuntas, mundiales, por la naturaleza, por Gaia, por el planeta, pero resulta que de pronto el cambio climático se debe al plato de carne que tienes en el plato. Al pedazo de carne que tienes en el plato. Que causa deforestación, que causa matanza animal, que causa estragos animal medioambiental. El planeta se defiende, entonces viene el espiritualista después de haber comido y hace su meditación porque Gaia se equilibra otra vez. Entonces hay algo que no es congruente con un espiritualista que tenga gastritis. Además que hay mucha gente muy culta a nivel espiritual, que se sabe de memoria, cada versículo de la Biblia, cada frase del Corán, se domina, pues, todos los libros religiosos, los más antiguos, los más esotéricos, los más profundos. Ha descifrado los códigos más profundos de estos libros milenarios, pero nunca ha leído la etiqueta del jugo de soya que se está tomando y menos ha descifrado lo que es el glutamato monosódico. Si ha tenido la capacidad de entrar a la octava dimensión, entrar a la galaxia 4 del último universo, se ha contactado con los más seres más elevados de alta vibración, pero no tiene idea lo que es el aspartamo. Su visión que ha trascendido no se enfoca en una etiqueta, no sabe lo que es un número, no sabe lo que es un aditivo y no sabe lo que le causa gastritis. Y ahí te das cuenta cómo de pronto el espiritualista entra en otro tipo de fanatismo también. Critica al religioso porque es un fanatismo, pero el espiritualista también está en su fanatismo, donde debo fluir y si me enfermo es porque algo debo aprender. Sí, porque no aprendes a comer bien primero. Pero hay algo que nos afecta en ese sentido. Evidentemente cuando se trata de una enfermedad mental, emocional y es algo más subconsciente, que sí hay que tratarlo de manera especial, que también puede ser alimentación, pero estoy hablando en líneas generales. Lo que sí puedo decir es que la calidad de tu vida depende de la calidad de tu comida, depende de la calidad de tu respiración y de la calidad del aire que respiras, depende de la calidad de tus relaciones interpersonales y por supuesto depende de la calidad de tus pensamientos. Y la calidad de tus pensamientos depende de la calidad de tus alimentos. Mucha gente no piensa en eso. Mientras tu forma de pensar sea más limpia, más limpia va a ser tu comida. Si eres una persona espiritual y sigues comiendo chatarra, inclusive vegana, hay algo que no está bien. Mucho del movimiento vegano se debe simplemente para la protección animal, pero resulta que hay demasiada comida basura para veganos. Ser vegano o vegetariano no es sinónimo de salud porque encuentras a vegetarianos con diabetes y a veganos con gastritis. Algo está mal ahí. Algo está muy mal ahí. Además, mientras más limpia sea tu sangre, más limpia también va a ser tu vida, más claros van a ser tus pensamientos, más puro tu corazón, más limpias tus relaciones interpersonales y por ende también más limpio va a ser tu espíritu. Así como las drogas y el alcohol nublan nuestros pensamientos, ¿qué pasa cuando uno toma alcohol? Se transforma, ¿no es cierto? Se vuelve romántico, se vuelve cantante, se vuelve galán, se vuelve artista. Deja de ser él. Son las influencias del alcohol. Lo mismo pasa con la comida. Dejas de ser tú. El ejemplo que suelo dar es que cuando uno consume comida procesada, los pensamientos se nublan y uno deja de actuar con lucidez. Uno dirá, no creo que pase eso con la comida. Pero les doy un claro ejemplo que siempre lo menciono en mis charlas también. Es muy típico en el caso femenino, una cuestión hormonal también, que de pronto la mujer suele ponerse ansiosa de la nada y empieza a cuestionarse su vida, empieza a darle vueltas, a darle cuerda a lo que pasa en su vida y se pone mal, se pone triste, se pone de mal humor y en su mal humor, en su ansiedad, de pronto agarra un dulcecito, un chocolate, se lo come y mientras el azúcar va haciendo efecto, la insulina se va regulando, su ánimo también y ella dice, ah, mañana será un día mejor. O de pronto, en el caso de una, de cualquier persona, pero esta vez voy a usar el género masculino, de pronto esta persona tiene problemas para adelgazar, pese a que tiene ataques de hambre, pese a que dice que come poco, pero no se ha dado cuenta que es adicto a los carbohidratos refinados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega de noche del trabajo con un hambre atroz, abre el refrigerador o lo que pesca y que es lo primero que come una persona que está hambrienta. Agarra un pan, agarra el arroz, agarra el fideo, agarra un pedazo de carne. Nunca va a entrar desesperada a abrir el refrigerador a sacar una lechuga y comérsela desesperadamente. No hay eso. Y ahí te das cuenta que el cuerpo te pide cierto tipo de alimentos. Uno dice, al cuerpo hay que darle lo que le pida, el cuerpo es sabio, pero cuando el cuerpo está intoxicado y es adicto sin saberlo, te pide lo incorrecto. Y el espiritualista a veces está tanto en su mambo que dice, debo dejar fluir, por algo me está llamando ese alimento. No. Primero aprende la química de ese alimento, aprende qué hace, qué efecto hace en tu cuerpo y recién hablamos. Además, se supone que el espiritualista busca sutilizarse, elevar su vibración, que haya pureza. Todas las religiones hablan de la pureza del ser. Entonces, si se trata de purificar nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestra mente y por ende nuestra vibración, pues, ¿tú crees que los alimentos que causan adicción te van a ayudar a lograr ese objetivo? ¿Crees acaso que consumir los aditivos tóxicos que existen en los alimentos van a purificar tu sangre y por ende tu estado vibracional? no lo sabemos, no estamos informados y a muchos de nosotros no nos importa tampoco eso. Sin contar qué, lo que decía al principio, sin contar la matanza animal que existe para consumo humano. Más de 60 mil millones de animales son sacrificados al año para que estén en tu plato. 60 mil millones de animales, 60 billones de animales son sacrificados al año, sin contar el impacto que tiene en la huella hídrica, en la deforestación y en el cambio climático. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. creo que además creo que el despertar a la espiritualidad ya no son épocas de despertar a la espiritualidad por el sufrimiento y por el dolor, sino también por la conciencia y por la alegría de la buena salud que no siempre estamos al tanto de eso. Creo que ya no es hora de pedir curación, sino de pedir sanación, digo de brindar sanación. Recuerdo una vez estaba en Bolivia igual en una de mis meditaciones y en ese ego espiritual que uno le entra, ese ego de maestro, dije, maestros, yo quiero ser curador, quiero ser sanador, quiero que venga alguien y lo cure. Quiero hacer eso por mi prójimo, quiero dar ese servicio a mi prójimo. Y estaba entusiasmado con eso, quería ser terapeuta de algo para ayudar a las personas. Y una voz me dice, mira mi niño, primero tienes que merecerlo. Allá me dejó ok, ya, ni modo. Pero sigamos chalando, o sea, quisiera curar de todas maneras. Y me dice, ¿qué te hace pensar que las personas que quieras curar tienen que ser curados? Porque si los curas, les vas a sacar de su zona de confort y no van a aprender la causa de su cura. Además, curar no significa que le hagas el milagrito, sino que le enseñes a no enfermarse. Ese fue el mensaje que recibió las palabras que me vinieron a la cabeza o al corazón y nunca más lo cuestioné. Pero tenemos ese como que paradigma espiritual que de pronto queremos ser a veces avatares y queremos ayudar con la mejor de las intenciones. Pero sin tomar en cuenta el libre albedrío de la otra persona, especialmente, mejor dicho, del alma que ha encarnado a esa persona y que ha escogido esa situación por un aprendizaje determinado. En mi caso, uno de esos aprendizajes fue superar la gastritis crónica que tenía. Además que si pensamos, esto también siempre lo menciono, si pensamos que cada vez queremos ser uno en el universo, con el universo, y muchas religiones nos han dicho, tu cuerpo es tu templo, es el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, pues resulta que tu cuerpo está gordo, tu cuerpo está deteriorado, tu cuerpo está como que bastante maltrecho. ¿Cómo se supone que va a morar ahí el Espíritu Santo con tanto abuso? Si es que nos regimos a esas líneas antiguas espirituales donde te decían tu mente, tu cuerpo deben ir en una perfecta armonía. además que mientras tu comida más elevada sea, es decir, vegetales y frutas orgánicas, con los cuidados más amorosos y no industriales obviamente, mayor pues va a ser la va a ser tu elevación como ser humano, mayor va a ser la vibración de tu cuerpo como tal. Si tú de pronto expones tus glándulas a hacer medidas en sus vibraciones, te darás cuenta que con la alimentación aumentan. Sin ir lejos además que se menciona que cada chakra que tenemos está anclado a una glándula, ¿no? Pineal, pituitaria, etc. Pero si tú tienes una mala alimentación y resulta que tienes problemas adrenales o problemas en los riñones, pues vas a afectar también la parte intangible, la parte sutil, está claro. Entonces ahí te das cuenta que la parte química influye en la parte sutil y viceversa. Cada vez se menciona que, como les decía, mientras más elevada tu nutrición, más es elevado tu ser. Recordemos que los vegetales o las frutas canalizan luz solar y la vuelven en energía química para alimentar tu cuerpo. Y así como los terapeutas de flores de Bach utilizan la vibración de la flor para curar una dolencia o una situación, pues que nos hace pensar lo contrario que una manzana, un vegetal, una fruta, también tiene pues su lado vibracional que en la parte física nos alimenta la manzana como tal y en la parte espiritual, en la parte sutil, nos alimenta la vibración de esa manzana. Pero si esa manzana resulta que es transgénica o de pronto llena de pesticidas, no creo que funcione. ¿O han escuchado alguna vez de flores de Bach transgénicas? O flores de Bach con pesticida. El terapeuta las desecharía, ¿no es cierto? Con las flores de Bach es pulcro, pero con la comida de todos los días no lo es. Y después se pregunta por qué tiene gastritis. Se supone que mientras más alta es la vibración, más alta es la vibración de la comida y más alta es la vibración del ser. El tipo caso, que cuando vemos en las películas en línea generales de seres extraterrestres elevados, todos son delgados o cuando han visto un extraterrestre gordo, no hay. Pueden ser cabezones muy inteligentes, pero gordos no hay. Está claro que han trascendido a la alimentación que va por otro lado. Les voy a leer un fragmento de un libro que me gusta mucho. Es de Franca Canónico de Schramm. Ya muchos deben conocer a esta autora. Es una ítalo-peruana. El libro se llama El Ser Uno. Y este extracto lo saco del Ser Uno del tomo 4 que dice Los alimentos procesados que ustedes consumen están elaborados con sustancias químicas que van directamente al cerebro agudizando la necesidad y el consumo. Esto lo que les estamos diciendo no es ciencia ficción, es una realidad cruda. Y el día que realmente despierten quedarán horrorizados de saber cómo viven y cómo han vivido siempre. Para mí este libro es el más rompesquemas que he leído de toda mi vida. Y este libro además te dice la manera más fácil de bajarle la vibración a la humanidad es con la comida. Mientras estén ansiosos por su azúcar, por su dulce, por su pan, mientras estén ahí con su mente ocupada en comer y en satisfacerse, nunca van a elevar su vibración. Por más que sea un espiritualista, un junior espiritualista, no va a crecer más. y sin ir muy lejos, cuando vemos a la Roma Antigua, ¿qué hacían los Césares? ¿Qué le daba al pueblo para distraerlo? Pan y circo. Mientras los tengas con eso, la vibración no va a subir del planeta. Y ahí es donde vienen las historias de Illuminatis y todo el show que ya conocemos. Depurar el cuerpo alimenta tu espiritualidad. El respeto a la vida animal, eleva tu espiritualidad. Ayudar al medio ambiente, eleva tu espiritualidad. Y todo eso ayudas con cada bocado que te pones a la boca. Dependiendo de lo que tú escojas alimentarte, le haces un bien al planeta y obviamente a ti mismo. Es evidente que siempre vamos a usurpar al planeta de alguna manera con el consumo. Pero hay una gran diferencia entre consumo responsable y consumo ya abusivo como se produce con la industria de los alimentos. Y además, también, ¿de qué sirve tanta espiritualidad? Si perteneces a ese 99% de las personas que no saben lo que comen o que cree que simplemente por leer orgánico, la palabra orgánico en la etiqueta o la palabra bio cree que eso ya es saludable. Sí puede ser, por ejemplo, una barra de cereal bio, puede ser una barra orgánica pero que tiene 30 gramos de azúcar. Puede decir, de pronto, este alimento no tiene gluten pero tiene goma exantana o tiene tartracina o tiene azodicarbonamida. Pero tú ni enterado. Pero como lo venden en el mercado, debe ser saludable. O resulta que vas a una cadena de sándwiches internacional que te dan sándwiches saludables. Vas, te lo compras un sándwich vegetariano saludable. Si conocen a la activista americana Bunny Hari, le ganó la pulseta a una transnacional de sándwiches muy famosa porque le dijo, mira, la harina que utilizas para tu pan tiene azodicarbonamida que es la misma materia prima con la que hacen colchoneta para yoga. Eso comes en tu sándwich vegetariano. No falta que diga, ah, pero es yoga, al fin y al cabo. O la tartracina. Resulta que tu hijo es hiperactivo y tú dices, no, es índigo. Déjalo que fluya. No, es hiperactivo porque tiene tartracina, el colorante amarillo que toma en los jugos, mermeladas, dulces, chocolates y todo lo que tenga que ver con algo amarillo. No, no es índigo, es tartracina. Y resulta que además la lechecita de frutilla que le das tiene más azúcar que una Coca-Cola y la materia prima del sabor a frutilla es la misma materia prima con la que hace solvente para pinturas. Eso le das a tu niño. Y después tú le dices, no, que fluya, él es índigo. No, es su comida. Y eso nos pasa a todos los niveles pero estamos muy desinformados con lo que comemos. Que es lo primero que buscamos un nutricionista y con el respeto a los nutricionistas, muchos de ellos siguen las normas de la Organización Mundial de la Salud. no en vano con tanta tecnología con tanto conocimiento universitario resulta que somos la humanidad más enferma y más obesa de toda la historia del planeta donde la expectativa de vida de los hijos es menor a la de los padres. ¿Qué diría un espiritualista de eso? A veces el espiritualista es demasiado romántico y vive en su burbuja y no empieza por sí mismo. Y ya les digo ser vegano no es sinónimo de salud porque resulta que el chorizo para veganos es de la fábrica que causa la contaminación que daña los sembradíos de al lado. Todo por consumir un chorizo vegano. Entonces realmente tenemos una conciencia muy grande por un lado pero muy inconsciente por el otro lado. Se supone que el universo en el universo todo funciona matemáticamente matemáticamente por afinidad por nivel de vibración y la única forma de ascender a planos superiores es subiendo la vibración ya más de uno habrá escuchado que los maestros no bajan tanto a nosotros sino que nosotros nos acercamos a ellos en la medida que subamos nuestra vibración o en mi caso estar con gastritis y no tener la capacidad de conectarme porque me dolía mucho el esófago no ayuda mucho en nuestro camino y algo también que la gente no toma en cuenta es lo que les decía si tú de pronto ves un borrachín por la calle todos los días borrachito tú le dices oye hombre no seas inconsciente tú le andas borracho y te dirá no te metas en mi vida es mi vida es mi asunto así que no hay problema y tú dices ya bueno ok es un borracho ya pues su vida total pero qué pasa si ese fuera el caso de un cocainómano qué pasa si tu amigo fuera un cocainómano y te le dices oye por favor no te destruyas la vida con eso no seas inconsciente qué te diga el hombre tal vez tal vez esta persona te diga pero no hay problema solo consumo un gramo al día nada más oye pero igual eso te está haciendo daño bueno ya voy a consumir un gramo cada dos semanas no hay lío cómo te quedarías tú seguirías pensando que igual sigues siendo una persona inconsciente pero tú no te consideras inconsciente al consumir el glutamato monosódico la tartracina o qué sé yo las quichisintas mil sustancias tóxicas que hay que están permitidas en los alimentos no porque sean saludables sino porque es una parte comercial pero tú no te cuestionas de eso para nada crees que eso no sé pues vas a usar el cristal transmutador violeta para que te cures y hay mucha gente yo he incluido hecho eso que resulta que de pronto tienes tu plato de comida haces tus invocaciones transmutas la comida agradeces al sacrificio animal agradeces por toda la obra que hay detrás de eso y el alimento ya entra transmutado en ti pero eso no quita la matanza animal eso no quita la deforestación del planeta eso no quita la merma de agua tu transmutación no va a quitar nada de eso tus cambios de hábitos si pueden ayudar al planeta en la medida tal vez unos digan mira yo no voy a cambiar el planeta yo no voy a poder cambiar este mundo eso es correcto pero si tal vez puedes cambiar tu mundo porque has venido a hacer tu aprendizaje y la idea es que cumplas con tu aprendizaje y ahí a ver cómo te va lo sutil afecta a lo intangible y lo intangible afecta digo lo tangible afecta a lo sutil y lo sutil a lo intangible el más claro ejemplo que les he dado es este del alcohol que de pronto estás depresivo tomas alcohol y el alcohol a su vez te vuelve a dar más depresión y al darte más depresión vuelves a consumir más alcohol y así sucesivamente lo mismo pasa con los alimentos cambia tu estado de ánimo cambia tu claridad cambia tu lucidez la gente se pone de mal humor cuando no come bien algo no está bien ahí se preguntarán si me he curado la gastritis si me he curado y empecé curándome con un zumo de repollo verde y como tomé ese zumo y me pareció milagroso porque me quitaba la acidez inmediatamente pues seguía comiendo basura entonces me di cuenta que estaba cambiando el zumo verde el repollo verde en vez de mepresol usaba repollo verde pero si no cambiaba mis hábitos estaba en lo mismo inclusive cuando era vegetariano igual tenía gastritis porque compraba del supermercado lo que yo consideraba saludable es decir cosas de dieta sin azúcar bajo en grasas y todo lo que te vende el comercio solo cuando mi dieta fue más crudivegana fue cuando la gastritis desapareció por completo y nunca más volví al médico desde hace 8 años y a mis 52 años me siento mejor que a mis 25 y ahí me di cuenta que la alimentación no es una opción es parte de tu integridad como ser espiritual tu alimentación influye en el planeta influye en tu vida influye en tu vibración influye en todo tu entorno creo que ya no es época sin ser respectivos del gurú con sobrepeso ya no es época inclusive a nivel medicinal creo que ya no es época de que tu médico sea más gordo que vos ahí hay algo que no funciona y que mejor que un espiritualista que supuestamente está conectado con otras esferas que tiene conexión con sus maestros en vez de preguntarle al maestro maestro me irá bien con tal proyecto oye maestro que puedo comer aquí más bien que me aconsejas pero ya les digo a veces no no caemos en cuenta de cuán importante es esto y lo único que toca es informarse bien y no quedarse con el primer artículo de Wikipedia que encontremos en Google con esto no quiero agredir a ningún terapeuta solo quiero que dejemos esas muletillas y empecemos por lo químico muchas personas me dicen qué parte resuelta a mí ya no la tengo le digo fija que no tienes alguna parte resuelta pero lo que sí puedes resolver inmediatamente es tu alimentación después ya ve al terapeuta hace esto al otro hace el otro pero en la parte química te toca a ti alimentarte bien el tema es muy amplio y bueno hay muchos más expositores así que aquí la paro espero que les haya podido dar alguna luz algún interés este contenido de gastritis y espiritualidad de ser más conscientes con nosotros mismos y espero que les haya servido de algo que les haya gustado y bueno será hasta que haya otra oportunidad y las entidades me permitan compartir con ustedes algún otro tema gracias por venir gracias